Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien, junto a mí como siempre, ahorita tenemos acá la Sagrada Biblia, porque vamos a hablar de los seres benditos como son los ángeles, esos ángeles de luz que siempre nos rodean a cada uno de nosotros. Es hora de tomar acción, lo que te espera dentro de tu mente por lo que viene en algunos medios colmaré todas tus expectativas, te lo aseguro, verás lo que viene luego. Te explicaré ahora cómo invocar a un ángel. Dicen que al llamado de tres el ángel baja. Ángel de luz, ven a mí, ven a mí ángel de luz, te lo pido en el nombre de Dios y de Jesús, que bajes, toques y armonices. Y te doy las gracias por estar aquí y con toda la gente que me está escuchando en este momento, bendiciéndola en salud, abundancia, prosperidad y felicidad. Que así sea. Amén. Ahora les voy a enseñar cómo invocar un ángel. Para invocar un ángel es necesario estar en estado de relajación. Luego haremos una oración de nuestro credo y pediremos perdón a Dios por nuestras faltas. Una vez hecho esto, diremos 35 veces la palabra dame cash. Después se las dejaré escritas en los comentarios. A continuación leeremos los salmos que corresponde al arcángel. A quien nos querramos dirigir nuestro pedido. Este ritual de oración se deberá hacer durante 21 días seguidos sin interrupción. Le pueden encender la vela que ustedes desear la vela que ustedes deseen. A veces yo desciendo blanca, al arcángel Miguel color azul. Eso lo verán ustedes. Para invocar al arcángel Miguel diremos nombre completo nuestro nuestro. Por ejemplo, diré mi nombre. Viviana Mónica Tosi. A continuación pronunciarás la palabra Iot Jevauje. Y luego leeremos el Salmo 7, versículo 9 al 13. Salmo 56, versículo 7 al 10. Y diremos, Iot Jevauje. Y tu nombre y apellido. Ahora estaremos en condiciones de formular el pedido para cerrar el ritual de oración. Y lo haremos con la oración de nuestro que yo creo. Para el arcángel Gabriel. Decir tu nombre completo. A continuación la palabra Iot Jevauje. Luego leer el Salmo 3. Encendiendo por supuesto primero una vela, ¿no? Puede ser un saumerio de incienso, algún aroma en particular. Los perfumes le gustan muchísimo a los ángeles. Y veremos el versículos 9, 3 y 7 del Salmo 3. El Salmo 36, el versículo 6 al 9. Y el Salmo 26, versículo 6. Si ustedes quieren comenzar a tomar energía angélica, deben de hacer paso a paso todo lo que les vengo enseñar. Entonces, dirás otra vez tu nombre completo. Ahora formularás tu pedido y cerraremos la oración de nuestro credo. Para el arcángel Uriel, que tendría que ser de la naranja, decir tu nombre completo. Repetir la palabra Iot Jevauje. Leer los Salmos 23, versículos 4 y 6. Y Salmo 56, versículo 8 y 9. Decir Iot Jevauje. Decir tu nombre completo. Formular el pedido y cerrar el rezo de su credo. Recordemos que las energías gobiernan a cada arcángel para que se vaya acercando a nosotros. A Gabriel le puedes pedir en lo emocional, lo afectivo, fertilidad, comunicación, maternidad. Domina sobre el ángel de la guarda. Maneja las almas para el descenso y el ascenso. Para Miguel le puedes pedir que maneje la justicia, protección, defiende contra magia negra, da fuerzas, coraje, defiende la verdad sobre todas las cosas. Rafael, el médico del cielo. Le puedes pedir salud, intelectual, sabiduría, espiritualidad, conserva la salud. A Uriel maneja los cuatro elementos. Se le pide trabajo, dinero. Para los proyectos básicamente se dedica a completar las cosas. Es una luz en su camino. Es una luz en su camino. Un camino y un contacto divino. Es la manera de contactar con quienes ayudaran a la humanidad en el tercer milenio. Estos ángeles están trabajando en la evolución de la humanidad. Su príncipe, el arcángel Gabriel, es quien ha estado a cargo de gobernar esta misión. Estas luminarias son productos cabalísticos de la alta magia del arcángel Miguel. Por lo tanto, garantizamos su efectividad. La alta magia del arcángel Miguel, como renacimiento, son productos consagrados. Ambas luminarias se complementan y su energía es compatible, ya que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel siempre trabajan juntos. Siempre trabajan juntos. Lo que difiere una línea de la otra es la energía y la conexión que se produce. Con la línea del renacimiento, conectamos con el arcángel Gabriel y sus ángeles, con la alta magia del arcángel Miguel. Conectamos con el arcángel Miguel y los arcángeles en general. Tanto una línea como la otra seguramente les serán de gran ayuda y esperamos que los disfrutes enormemente para visitar la alta magia del arcángel Miguel. La información que encontrarás en este video está basada en los conocimientos de la Cábala y no en conocimientos religiosos. Aquí se habla en forma universal y no parcial. Nuestra intención es dar a conocer a aquellas personas que están en la búsqueda del conocimiento recibido por maestros espirituales y no terrenos. Bendito sea aquel que nos permite renacer en este nuevo milenio, en esta nueva era de acuario, en este 2021, que nos esperan tantas cosas, que ojalá Dios nos ilumine y nos proteja a todos. No me gusta hacer predicciones, no quiero decir lo que yo veo, no me gusta decir cosas malas, no. Yo estoy aquí para darles conocimiento a ustedes y que ustedes puedan evitar muchas cosas. Por eso les pido que pongan en práctica los conocimientos que les estoy dando a cada uno de ustedes. Y con mucho, pero mucho, mucho amor, como dicen los ángeles, luz y amor para todos ustedes. Y si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse, los que no están suscritos a mi canal, déjenme un like y algún comentario. Es muy importante para mí, los amo con todo mi corazón y sinceramente se los digo. Muchos besos, mucha luz, mucha energía para todos porque la vamos a necesitar.